El día de hoy hablaremos de esta hermosa chica, conocida en redes sociales como Carla. Es una mujer que te motiva a conseguir una vida saludable. Gracias al contenido que comparte en sus distintas plataformas, te ayuda a motivarte el día a día. Aparte de ser una motivadora fitness, también es una modelo de distintas marcas. Ha compartido sus distintos atuendos, los cuales lleva a su gimnasio. La gratitud es la memoria del corazón. La excelencia no es un acto, es un hábito. Tu optimismo tiene que ser más poderoso que un escuadrón. Nunca estés más de tres días sin entrenar, te acostumbrarás a no hacerlo. Haz ejercicio mínimo tres veces por semana, muévete. Nunca desperdicies un lunes, le dará un gran impulso a tu semana. Nunca te rindas, pasaste por un gran dolor para estar en forma, ¿por qué no obtener una recompensa? Recuerda siempre tomar agua, alimentarte bien y que tu entreno no dependa de alguien más. Detrás de los sueños y el éxito, siempre habrá gente que no vea los sacrificios y el esfuerzo que haces para lograr tus resultados. ¡Gracias!